Y también pues lo hemos estado exhibiendo acá a nivel nacional en encuentros de cine o muestras de cine indígena, pues tenemos mucho proceso en ese tema de documentales, pues con ese tema que comenzamos con lo de puestas en escena, sino que es un tema de difusión. Pues he trabajado mucho y pues estamos en la expectativa mirando a ver en qué espacios exhibir estos procesos audiovisuales. ¿Cómo te ha parecido el encuentro? Pues muy importante e interesante, pues aquí se ha permitido, o más adelante se permitirá crear como una red, un tejido de activistas digitales y pues como que permite invisibilizar nuestros procesos y pues también conocer más procesos que pues sirven de alimento para nuestro proceso y pues ya con una red pues se permitirá ya trabajar y generar más apoyo en nuestras iniciativas locales. Duan, ¿quién organiza los ciclos de cine indígena de los que usted hablaba hace un momento? Que nos contaba que pues habían estrenado y prefieren seguir estrenando los dos. Nosotros estrenamos un, pues lo, lo, fue categorizado como docuficción. Entonces por un lado documental y por un lado las puestas en escena que había detrás de cámaras y todo el tema. La película se llamaba Historia, mi saga, ayer y hoy en pie. Fue estrenada aquí en Bogotá en el cuarto, no, el quinto encuentro de... Ah, no, la quinta muestra de cine indígena, la Upará, no sé si, en la Upará. ¿Hace cuánto fue? En el dos mil trece. ¿Y hace rato? Pues la exhibimos aquí en Bogotá en distintas universidades. Pues fueron varios lugares de aquí de Bogotá y se exhibió ahí la primera película que pues realizamos. Y otras que fueron, pues se envió a México a un encuentro también de comunicación indígena. Pues se ha tratado como de exhibir. Así el trabajo. Interesante. 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 Interesante.